Herido en una pierna y a la espera de ser intervenido quirúrgicamente se encuentra en un centro asistencial de la ciudad, el Quindarío Barahona, un joven que resultó herido en el barrio El Boston cuando hombres que se movilizaban en una motocicleta disparan contra varias personas que se encontraban en ese sector de la comuna 6 de Barranca Bermeja. Otro hombre también resultó con heridas de gravedad, siendo trasladado a la ciudad de Bucaramanga. Mi hermano salió de la casa y se fue a departir con unos amigos en el barrio El Boston. Por ahí como a las 2 y media de la mañana, dice que venían unos hombres manejando una moto y el parrillero armado, cuando el parrillero desenfunda el arma y empieza a disparar contra dos jóvenes. Habían tres jóvenes, de los cuales salieron dos heridos, mi hermano con un tiro en la pierna izquierda y el amigo de él con un tiro en el pecho, que dice la mamá que se encuentra en Bucaramanga. Familiares del Quindavida aseguran que hoy vive en una odisea porque aún no ha sido intervenido quirúrgicamente, corriendo el riesgo de perder la pierna. La entidad de salud a la cual pertenece no le ha querido brindar la atención que él necesita de manera urgente, por lo que entablaron una acción de tutela. Desde el domingo está aquí hospitalizado en la clínica Magdalena sin ser atendido quirúrgicamente, porque tiene la bala y atravesó el fémur y lo destrozó completamente. Aparte tiene el proyectil alojado y no está en la hora y no nos han dado solución de nada. Hasta el momento y según lo denunciado por estos ciudadanos, ninguna autoridad se ha personado de la situación, más aún cuando se trata de un hecho violento en donde dos personas resultaron heridas. Fuimos también a la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud dice que eso le toca al hospital regional. Fuimos al hospital regional y ellos alegan que no tienen camilla donde recibirlo y que aparte de eso no cuentan con una atención de tercer nivel. La verdad estamos preocupados, es un ser humano, hacerle un llamado a todas las entidades locales de salud de nuestra querida ciudad de Arranca Barmeja que se coloquen la mano en el Considere, que se coloquen la mano en el corazón, que es un ser humano como cualquiera. Hoy nos está pasando a nosotros, mañana le puede pasar a alguien más. Al parecer este hecho estaría relacionado con las personas que vienen ocupando el poder en esta zona de la ciudad. Se está a la espera del pronunciamiento de las autoridades.